Hola, bienvenido al curso innovación educativa en tiempos de crisis. Este curso aborda el contexto educativo contemporáneo en el cual los avances tecnológicos y las crisis económicas, sociales y políticas vienen propiciando diferentes desafíos que el sector educativo debe responder de manera creativa y alternativa. A lo largo del curso se hace énfasis en el estudio de casos reales, permitiendo que los participantes se familiaricen con escenarios concretos donde la innovación ha jugado un papel crucial en la superación de retos educativos. Asimismo, se promueven debates críticos y reflexiones sobre las prácticas actuales y las posibles soluciones a los desafíos contemporáneos. Adicionalmente, se destaca la importancia de la adaptabilidad y la creatividad en la gestión educativa, instando a los estudiantes a pensar en soluciones novedosas. Al finalizar, los participantes estarán equipados con un marco conceptual y práctico que les permitirá no solo comprender la dinámica de la innovación educativa en tiempos de crisis, sino también actuar como agentes de cambio en sus propias instituciones y contextos educativos.